Hola amigas, bienvenidas al bar de cocina. Pues hoy vamos a hacer otra guzguera que se me antojó, o junk food como le quieran llamar. Y esta va a ser rice krispies en inglés, en español me imagino que son cuadritos de cereal de arroz o bombón. Bueno pues vamos a proceder. Aquí mi hermana nada más le puso el este, pam, a la cuchara de madera. Porque si no pues se les va a pegar, necesitamos una cazuelita, un sartén como le quieran llamar, a fuego medio lento. Ok, medio lento y 4 tazas de bombón. Pueden usarlo así grande o chico, nosotros lo revolvimos. Si lo quieren blanco nada más, pónganle blanco o así, nosotros lo pusimos de colores, eso depende de ustedes. Y 5 tazas de cereal de arroz, que así está, tenemos las 5 tazas. Y 6 cucharadas de mantequilla. Lo primero va a ser poner la mantequilla a que se derrita. Ya que se derrita, le vamos a poner los bombones, ok. Y le... Bueno pues como iba diciendo, ya que está disuelta la mantequilla, le vamos a poner los bombones. Son 5 tazas de bombones. Y esto lo hace... Perdón, son 4 tazas. Ya ando media. Mal. Son 4 tazas de bombones. Y esto lo vamos a mover todo hasta que se incorpore todo bien, que se deshaga. Y estos van a salir más o menos 24 cuadritos de los Rice Krispies que les digo. Desafortunadamente no tengo algo para mostrarles que es lo que son. Pero me imagino que mucha gente los conoce, son unos cuadritos que vienen en una bolsita azul. Dice Rice Krispies, son bien ricos, son de arroz con bombón. Y pues así va quedando. Ya que se les disuelva bien, le vamos a agregar lo del cereal, pero le vamos a apagar, ok. Ahorita está a fuego medio lento, le tienen que estar moviendo. Bueno, ya cuando le vayamos a poner este cereal, le vamos a esprayar otra vez con el spray ese, el aerosol, para que no se nos pegue en la cuchara de madera. Y lo vamos a transferir a un refractario, en una capa nada más. Si no tienen refractario, pues puede ser en una de estas. Es lo mismo. Bueno, pues ahorita que ya está, ahorita vuelvo. Y pues ya que se nos derritieron así los bombones, los vamos a apagar. Y estos bombones están saliendo medio café, pues porque obviamente pues tenemos colores. Si ustedes los quieren blanco, nada más pónganle blanco o rosita, los que ustedes gusten. Y ahí nada más le está esprayando para ponerle cereal. Ya le apagamos al fuego. Ya nada más vamos a incorporar el cereal. También les quería comentar que si ustedes le quieren agregar, como se llaman, chispitas de chocolate o chocolate chips, lo pueden hacer ahorita que ya estén moviendo el cereal, con todo y el bombón. Que lo muevan bien, lo mezclen, le pueden agregar ahí o le pueden agregar M&M's también. Lo que ustedes quieran. Ya después que ya esté todo bien incorporado, con el bombón lo vamos a agregar al refractario, ¿ok? Y ahorita les digo lo que sigue. Mientras, muevanlo bien. Y pues bueno, finalmente así quedó, nosotros no tenemos los chocolatitos, pero ustedes tienen, ahí se los incorporan de una vez. Y ya esté todo revuelto. Pero transfieranlo lo más pronto que puedan, porque no queremos que se nos haga y pues se nos va a sacar así. Lo vamos a transferir y lo vamos a mover todo en una capa, nada más así, ¿cómo se dice? Y si en una capa nada más, que no tenga bordito, que esté todo así al igual. Bueno, pues ya está así en el refractario, así tiene que quedar, más o menos. Y no le pusimos spray aquí abajo, no lo necesita, ¿ok? Se me olvidó decirles, el aerosol, el spray, sé que uso para la cuchara, no se lo pusimos. Bueno, pues ahora sigue que lo vamos a meter al refrigerador, la parte de abajo, por 15 minutos. Porque aquí adentro en la casa está un ambiente que hace mucho calor, entonces si lo dejamos afuera, pues no se va a hacer nunca, ¿verdad? Queremos que esté incorporado todo, que esté pegado. Y este, por eso lo voy a meter al refri, porque está más, más frío, obviamente. Y lo vamos a dejar 15 minutos y ahorita regreso. Puede ser que esto más o menos se hace 24 cuadritos. Bueno, pues finalmente, después de 15 minutos en el refri, también depende de su refrigerador, ¿verdad? Que tan frío esté. Así quedaron, ya están firmes. Y mi hermana, pues nada más lo va a cortar con una para las pizzas. Nada más lo cortan ustedes, le vamos a hacer 4 líneas así. Ya se las hizo. Y pues, 6 del otro lado para que sea 24, depende de ustedes, de cómo lo quieran. De qué tan grande lo quieran. Pero si lo vamos a hacer, ustedes le pueden poner fruta arriba o como les digo, si tenían chispitos de chocolate, pues aún más rico. Bueno, pues espero les haya gustado esta receta, está muy rica. Háganla y muy fácil para los niños. Espero les guste. Y me comentan, ¿ok? La verdad es que se ven bien ricos y huelen aún más. Gracias. Gracias. ¡Gracias!